La administración estatal que encabeza el mandatario Francisco Vega de la Madrid, a través de la Secretaría de Planación y Finanzas, y en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, Delegación Mexicali, entregaron los premios del sorteo Revalida Gana y Apoya 2017. El director de ingresos de gobierno del estado, agradeció el apoyo brindado por la ciudadanía a esta benemérita institución y procedió con la entrega de la motocicleta Honda Último Modelo a Irma Romero Zambrano y del automóvil Kia 2018 al Cachanilla José Guadalupe Martínez Padilla. El plantón que la planilla de Lázaro Mosqueda instaló a las afueras del sindicato de burócratas el pasado viernes, fue levantado la noche de ayer. Genaro Díaz, reconocido como secretario general de la sección Mexicali, informó que al ser liberado el edificio, se procedió a verificar las instalaciones, notando daños en cuatro cámaras de seguridad. Después de conocer el caso de una alumna que fue atacada dentro de uno de los baños de vicerrectoría, Ángel Norzagaray Norzagaray, vicerrector de la Universidad Autónoma de Baja California, indicó que se está trabajando en la seguridad de la zona. Precisó que ha estado dando seguimiento al caso de Ana Paola, alumna de derecho que fue atacada. Tres personas perdieron la vida al participar en accidentes de tránsito, iniciados desde la madrugada del día de hoy, en un fatídico inicio de semana en el que incluyen una niña grave arrollada y un empleado de seguridad baleado. En la carretera San Felipe a la altura del Choropo, un auto de modelo reciente que circulaba con exceso de velocidad, salió del camino con fuerza tal que dio más de 20 volteretas y se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, con sus tres ocupantes prensados, y se ocupó más de una hora para poderlos extraer. Paralela a la racha de violencia que se vive en la ciudad de Tijuana, en las últimas horas se ha desencadenado una ola de desisvidios, lo que hace aún más compleja la situación de la ciudad, en el rubro de la prevención y la seguridad. De gran impacto resultó para un hombre llegar de visita a la casa de su novia y a encontrarla sin vida, colgada de la ventana del interior de su habitación, en hechos ocurridos sobre Mar Báltico, esquina con Mar Amarillo, en la colonia Anemán. Gracias por ver nuestro resumen de noticias. Lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos a través del portal de noticias de La Voz de la Frontera, así como en sus redes sociales. Síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas. La Voz de los Cachanillas